¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Animagame! ¡Hoy acabaremos con la aventura de Bartolo Pampam 4! ¡Veremos la lucha a muerte entre Nam Nam y Bambam! ¡Nos enfrentaremos al nuevo monstruo, Kittisaurus! ¡Y veremos como la reina Burselina libera a un mal aterrador! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡Kittisaurus tiene mucha hambre y creo que me quiere comer! ¡Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando la palabra ¡Hueso! ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias chicos! ¡Toma guapa, un huesito! ¡Wait, no, nap nap! ¡Toma guapa, un huesito! ¡No podemos dejar que el nap nap tomármelo! ¡Eh! ¡El nap nap! ¡Pero por qué se lo llevó chicos! ¡Corre muy rápido! ¡Y estoy corriendo eh! ¡Soy muy bueno! ¡Nap nap! ¡Enough is... ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Lo ha matado chicos! ¡Uy! ¡Yo me cojo la pieza y me piro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego Bambal! Vale, ya hemos llegado chicos ¡Mira Xerif, bichito! ¡Traigo otra pieza! ¡Vamos a hablar otra vez con la regla! ¡A ver qué nos cuenta! ¡Oh! ¡Ha llegado más amigos! ¡Dicen! ¿Será Bambalena? Seguro Es la que nos queda por ver O eso O podría ser Opila Y Tarta Ponerlo en los comentarios ¿Quién es la visita que me espera una? Ahí está Bambalena No me he equivocado ¡Oh! ¡Opila y Tarta Están vivos! ¡Os estoy cuidando a vuestro hijo! ¡Es muy... Vale chicos Ya hemos llegado al último sector Para conseguir la última pieza Vale, vamos Abrimos ¿Y esto qué es chicos? ¡Vale! Vale, tengo que fijarme En cómo está todo puesto y colocado Y luego cambiarán cosas Y tendré que decir Qué es lo que han cambiado Como el juego de las diferencias No se ha cambiado ¡Este juego es un juego! Este es fácil El de las montanas es fácil Vamos a ver Me había salido rata en todo el tiempo que yo he intentado ¿Qué narices es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? No entiendo nada No entiendo nada Vale, creo que tiene que darle con la cabeza A los interruptores estos Y dependiendo del color, ese tiene que ser naranja Porque con el blanco no ha funcionado Ven aquí, tontito Aquí, aquí Vale, es activado, chicos No, corre, 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 que no me coja Que no me coja, chicos, que no me coja Me voy para aquí Este creo que es blanco, ¿eh? Me lo voy a jugar, chicos Me lo voy a jugar Venga Vamos Vamos, vamos, vamos No No era blanco Ese tiene que ser naranja Ahora, chilla ¿Vale? Venga, dale Vale, bien Me queda ese No lo puedo fastidiar ahora Es el último Venga ¿Vale? ¿Le da? ¡Vamos! ¡Les volvido! Lo que me ha costado ¡Se llamaba Kitisaurus! ¡La madre que lo pagó! ¿Esto qué es? Chicos Hay que encontrar ocho cristales Tres Cuatro Cinco Seis Vale, aquí los pongo todos Son seis Vale, aquí hay otro Siete Me queda uno, chicos Diría que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me queda uno, chicos ¿Dónde está? Una eternidad Más tarde Aquí atrás tampoco hay nada ¡Eh! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Mira dónde estaba ¡Qué tramposos! Ahí está ¿Qué ahora abriga aquí? ¡Let's go, chicos! ¡Sí! Vale, activará ese ¡Ah! Entramos a la sala Vale Vale Abriéndose el armario ¡Última pieza delante del sol, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Me han cerrado, chicos! ¡Y se va por la reina a hacerla reír! ¡Y se le hace reír! ¡Se escapará un monstruo que tiene dentro de su bolsa! Tengo que salir de aquí Vale, aquí hay un botón, chicos Venga, dron, por favor Venga ¿Le das? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir tras la reina! ¡Vámonos, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Se va a liar! ¡Se va a liar! ¡No! ¿Qué está pasando ahí? ¡Está con el perro! ¡Mausolena! ¡Y está Miquichito al lado! ¡Miquichito, ¿qué haces allá arriba con la reina? ¡Pero por qué se metió ahí mi bichito! ¡Oh! ¡Miquichito! ¡No! ¡No! ¡Me persigue! ¡Pero que estaba saliendo de su bolsa, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos!